¡Suscríbete! No tiene problema La chica buscando por todo el mapa Pero no la encuentra Vamos con Galena La baby La Adri Y bate chica Está lejos Es como Empezamos a jugar el caliente Frío frío ya Está frío Frío Más frío Más frío que mi Kendi Donde está mi amiga buscándola Frío 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 más frío que Que el corazón de ella Oh Ya Más frío que a él No sé Más frío que otra cosa Más frío que Fierro micro Más frío que Y vikinga salió Lamentablemente se delató Ya la encontraron Así que va todo el batallón A buscarla ¿No? ¿Por qué te saliste vikinga? Estaba entretenido el juego Estaba entretenido Pero ahora sí Va a ser el final parece Vamos con vikinga Que está dentro La dispara nomás Y para esa Winner winner Chicken dinner Para nuestras amigas De terrible Estuvieron terribles Estuvieron terribles Nuestras amigas Tremendo lo que hicieron Se llevaron la partida Con 11 kills Mis amigas Felicitaciones A Galena Que fue la MVP Con 6 kills Felicitaciones Por llevarse B-Kandy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!